Para cambiar Sangre y por paz Hay que amar Mucho y comprender Y no perder La cabeza No reprimir Amanecer Que es peor 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 Por paz Por paz Hay que amar Mucho Hay que amar Mucho y comprender Y comprender Y no perder Y no perder La cabeza La cabeza La cabeza No reprimir No reprimir Amanecer Amanecer Que es peor 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 Gracias por ver el video.